Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, sean todos y cordialmente bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora, Sara Varela. Y detrás de los micrófonos, Luis Martínez y mi esposa, Andrina Camargo. Pero déjame presentarle a mi esposo, Luis Martínez. Y mi esposa, Andrina Camargo. Bien, y ahora sí te damos la oportunidad para que puedas saludar a toda la audiencia de Radio Natividad. Bueno, primeramente agradecerle a Dios por la nueva oportunidad que nos permite compartir con cada uno de ustedes. Y por supuesto agradecerle a ustedes, audiencia, que están allí conectados a través del 101.7, 95.7 FM y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad.com. Hoy, un programa de verdad que queremos compartir con ustedes este tiempo de cuaresma también y que cómo hacerlo en matrimonio, cómo hacerlo en familia. Y es importante que cada uno pues comprenda y entienda que estos tiempos son de gracia, es de aprovechar, es un momento de disfrutar también para la gloria de Dios y bueno, poder vivir esta semana mayor de una forma diferente. Sí, dándole primeramente el permiso al Dios de la vida, encontrarme con este Dios Padre Celestial. Decir que, a ver, tener este encuentro personal con el Señor, decir, ya voy a tomar como que la decisión de vivir esta cuaresma diferente. Voy a tener este propósito para poder cambiar durante estos 40 días en mí. Y que cada vez que falle en este propósito que yo haya decidido tomar, pues recordar, Señor, yo me propuse que durante esta cuaresma de 2023, yo me propuse que durante esta cuaresma me iba a quitar esto. Y si caigo por error, entonces, nada, volverme a recoger, Señor, lo lamento, pedir disculpas a quienes están en mi alrededor y si es con otras personas, ¿no? Por supuesto. Y si es conmigo misma, pedirme disculpas conmigo misma y tenerme un poco de paciencia conmigo misma para sobrellevar el cambio que estoy haciendo en mí. Sí, también es importante ir al sacramento de la confesión porque eso te va a permitir liberar algunas cargas, algunas situaciones que puedas tener dentro de tu corazón, que pueden ser de hoy o de ayer, de esa infancia, de esa adultez. Entonces, lo importante es, pues, asistir a la Eucaristía también y acompañar nuestros 40 días al Señor, 40 días que son de ayuno, de sacrificio, de aprender, de comprender y entender de que las cosas del Señor, pues, son grandes y que queremos ver al resucitado realmente ese domingo de resurrección. Y que no sea una cuaresma y una semana santa igual que las que hemos podido vivir a lo largo de nuestra vida. Que sea un momento diferente, un momento propicio para cambiar, lo decía un sacerdote, por lo menos cambiar una de las cosas que te hacen daño, ¿sí? Una sola. Con una sola, pues, ya puedes ver de que vas a crecer en la fe, que vas a crecer en la vida matrimonial. Y esto, pues, te va a permitir también de que puedas tener una mejor solvencia en tu familia, con tu esposo, con tu esposa que está allí en casa. Entonces, al momento en que tú cambias, pues, las cosas van a cambiar dentro de tu alrededor y te van a permitir, pues, que seguir avanzando. Seguir avanzando no solamente para usted. Recuerde que, pues, somos una familia, conformamos una familia y esto, pues, va a ayudar a nuestros hijos y a nuestras personas allegadas. Claro, primeramente en mí, porque el cambio lo estoy decidiendo. Yo decido realmente, pues, mantenerme igual o realizar este cambio en conyugalidad, en común acuerdo, ¿no? Pero primeramente, este, está de mi parte. O sea, realmente en mi conciencia, en mi ser, en mi entorno, yo, este, decidir cambiar durante esta cuaresma y cuál es el propósito que yo quiero cambiar para beneficio y beneplácito de todos nosotros. Esto, cuando Luis mencionaba hace un instante sobre la confesión, tenemos un salmo hermoso que trata sobre esto y es el salmo 32. Daremos oportunidad para que usted ubique su Biblia, para que usted vaya corriendo y busquemos todos ese salmo 32 y poderlo proclamar y poder orar ante el Padre Celestial. Porque estamos en este momento de recogida, estamos en este momento de encontrarme, pues, con cada uno, conmigo mismo y, este, permitirle así que el Señor actúe y haga su gracia en mí. Y es que, está en el primer domingo de cuaresma, en el Evangelio, nos muestra cómo también el Señor fue tentado, ¿sí? Y, pues, nos puede pasar a nosotros. Somos seres humanos, pecadores, que, bueno, tenemos que es avanzar, pedirle al Señor esa fuerza, esa fortaleza para continuar, porque somos débiles, porque necesitamos de la sabiduría y la sapiencia del Señor para poder continuar. Solo no lo vamos a hacer. Y este momento de cuaresma, este momento de reflexión, pues, es importante porque nos va a permitir a nosotros tener herramientas. Herramientas que no solamente las vamos a utilizar en este tiempo de cuaresma, sino también luego, porque la vida va a continuar y las situaciones y las tentaciones van a continuar. Entonces, al momento en que estemos preparados, pues, el enemigo se esfuma de nuestro lado, se sale de nuestro lado y busca de otro lado. Entonces, tenemos que nosotros, con esa coraza, con esa coraza del Señor, para poder que en el momento en que tengamos la tentación, pues, seamos así como el Señor, conocer las Escrituras. Bueno, vamos a un momento, un corte musical y regresamos en breve. Ya está Sara allí, atenta, marcando allí. Dice, voy a colocar esta, esta melodía para toda la audiencia de Radio Natividad, para que usted y yo podamos internalizar lo que estamos conversando y tener la oportunidad de buscar la Biblia. Sí, sí, búsquela. Búsquela para todos juntos proclamar el Salmo 32. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se cambien. Quédense en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Y por esa razón, yo quiero darle las gracias a usted que está allí en la sintonía, así como nos indica nuestra voz oficial de Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Y es que estamos conociendo a Dios de verdad en cada instante, en cada momento, y toda la vida vamos a estar en este caminar de conocer a Dios en cada una de nuestras circunstancias o en cada una de nuestras etapas de nuestra vida, ¿sí? Cuando estamos de niños, de jóvenes, adultos. Y bueno, a medida que en esta etapa de adulto pues va avanzando, pues también vamos a conocer al Señor. ¿Por qué? Pues nosotros también vamos a cambiar de manera natural. Ya nuestros pensamientos de hace 5 o 10 años no son los mismos de ahora. Y así mismo va a suceder cuando estemos en unos 5 o 10 años más adelante, ¿bien? Entonces, pues en este conocer a Dios nosotros hoy, y precisamente en este tiempo hermoso que es el tiempo de la cuaresma, este tiempo de encontrarme conmigo mismo, de reflexionar, este tiempo de verme realmente que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, realmente que puedo cambiar en realidad, o sea, darme cuenta que, a ver, ¿cómo está mi entorno? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo están mis hijos? ¿Será que hay alguna queja constante contra mí? Entonces, en vez de tomarlo como dardos hacia mí, como que de señalamiento, es como cuestión de mirar y decir, ¿no? ¿Será que es que yo necesito cambiar algo, verdad? ¿Será que es que yo necesito modificar algo en mí para pues que dar la gracia y poder pues compartir con todos, sí? Pero sobre todo soy yo, o sea, este análisis, esta conciencia. Bien que estamos en pareja y bien que vivimos la conyugalidad, pero más que estar en parejas, pues también estamos a nivel personal, ¿no? O sea, porque pues cada uno complementa al otro y entonces, este, es este sentir de decir, ¡guau! De verdad, ¿qué voy a cambiar en esta cuaresma? O sea, ¿qué propósito quiero hacer? ¿Qué quiero cambiar? Y cuando Luis mencionaba en el primer sermento sobre la confesión, rápidamente, nosotros ya teníamos preparado que para la confesión, para este perdón, el Salmo 32. Entre paréntesis, por lo menos el mío, entre paréntesis, dice, perdonaste mi falta y mi pecado. ¿Cómo dice en el suyo? ¿En el tuyo? Dice, Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. El 3 dice, Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. ¿Cómo dice el 3? Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. En el caso mío, dice, Mientras callaba, se consumía mis huesos, gimiendo todo el día. 4. Pues día y noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. El 5 dice, Pero te confesé sin reservas, mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, lo perdonaste. El 5 me encanta porque dice, Pero reconocí ante ti mi pecado, no te oculté mi falta. Pensé, confesaré al Señor mis culpas y tú perdonaste mi falta y mi pecado. El 6 dice, Por eso en momentos de angustia los fieles te invocarán y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. El 6 por eso te imploran todos los fieles en los momentos de angustia, y aunque se desborden las aguas caudalosas, no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. 7 tú eres mi refugio, me libras del peligro, me inundarás de alegría por la liberación. El Señor dice, Mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Está bonito. Aquí en el 8 dice, Yo te instruiré, te mostraré el camino a seguir y me ocuparé de ti constantemente. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda. Pues de otra manera no se acercan a ti. 9 no sean irracionales como caballos o mulos, como brío que hay que domar con rienda, y freno para servirse de ellos. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en él confían. 10. Muchas son las penas del malvado, pero al que el Señor confía, pero al que confía en el Señor, lo envuelve el amor. 11. Alégrense justos y regocíjense con el Señor. Den gritos de felicidad los rectos de corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Estábamos proclamando el Salmo 32. Sí. Confesión y perdón. Ajá, y en el mío dice, perdonaste mi falta y mi pecado. Me llama mucho, y me gusta este, el que dice el 8, yo te instruiré, te mostraré el camino a seguir, y me ocuparé de ti constantemente. A mí me llama la atención el que dice el 9, dice, no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Y tan linda es la misericordia del Señor en el verso 5. Por eso es que lo estamos invitando a ustedes también, primeramente como persona y luego también como matrimonio, asistir a la confesión, ¿sí? Porque es muy cierto, dice, pero te confesé sin reserva mis pecados y mi maldad. El Señor va a tener mucha misericordia, el Señor es bondadoso, es el Rey, y va a tener misericordia de lo que usted y yo hayamos podido realizar. Entonces, no perdamos la oportunidad de ir a confesarnos en estos días de cuaresma, en este tiempo tan bonito, de cuaresma donde podemos darle gracias a Dios por todo lo que hace por él, por nosotros, lo que hace cada día. Y ayer hacía el sacerdote una reflexión, ¿qué fue más fácil para Dios, hacernos, hacernos, crearnos o morir por nosotros? ¿Qué fue más fácil para el Señor? ¿Qué fue más fácil para el Señor? ¿Crearnos como persona o morir por nosotros? ¿Qué te parece si le permitimos a la audiencia que nos escriban a través del 0424 704 1430? ¿Qué ha sido más fácil para el Señor? Crearnos, crearnos o también morir por cada uno de nosotros. Y qué le parece si también usted puede hacer el comentario a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad, a través de, en la parte baja, en la caja de comentarios, usted puede escribir, este, si el Señor de verdad fue más fácil, si crearnos o morir por nosotros. Con esta pregunta vamos un momento en corte musical y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Somos tú y yo, conociendo a Dios. Liz, Andreina, y en breve volvemos. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Guau, quedó una pregunta interesante realmente. ¿Qué fue lo más fácil, que el Señor nos creara o que moriera por nosotros? A ver, yo no conozco la respuesta en realidad, pero, no, yo no conozco la respuesta, la verdad, pero, este, o sea, de acuerdo a lo que el Padre, pues, tuvo la oportunidad de indicarle, ¿sí? Pero yo no la conozco, pero, a ver, en la primera instancia, crearnos, pues, nos creó por el Padre Celestial, ¿sí? Y morir por nosotros, pues, murió su Hijo, o sea, la segunda persona. La acción, el Espíritu Santo de Dios en cada uno de ellos dos, para hacer ambas actividades. Y pienso que, pues, lo que más fácil fue, aunque es fuerte, como que morir por nosotros. Porque, este, dice la palabra del Señor en el libro del Génesis, que cuando Él nos creó, y que se dio cuenta de que éramos, este, duros de corazón, y que, sí, que, este, caímos en el pecado, y que hay una partecita donde el Señor dice que, uy, le costó, o sea, el habernos creado le pesó. No, porque, pues, somos su imagen y creación, y cada uno de nosotros ya no lo vemos así. O sea, somos su imagen y creación, y, pues, Él planta en cada uno de nosotros, este, la oportunidad de encontrarnos y de vivir el cielo aquí en la tierra. Y, este, por nuestra inclinación hacia el mal, a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer, y, pues, no vivimos el cielo aquí en la tierra. ¿Qué fue lo más fácil? Él explicaba de que lo más fácil que hizo el Señor fue morir por nosotros, porque nos amaba. Era un amor de mil generaciones. Pero es duro. Murió por amor a cada uno de nosotros. Por eso fue lo más fácil, porque tenía amor, porque tenía amor por usted, por mí, por nuestros hijos. Eso fue lo más fácil, morir. Y nosotros vemos que es duro, o sea, es un camino cuando el Señor lleva... Pues, tenía un propósito ya, el Señor, pues, Él viene a redimir el mundo, ¿sí? Después de que todo lo que pasó con Adán y Eva, lo que pasó con los profetas, que nuestras generaciones, pues, no hicieron caso, no hicieron un llamado. Cuando el Señor ya tenía un propósito establecido, incluyendo la Virgen María, pues, también, ella, pues, siempre lo acompañó. Ella sabía cuál era el fin y el objetivo que su hijo Jesús traía en la tierra. Y Él muere por cada uno de nosotros, por ese amor, ese amor. Y decía, ese amor se puede comparar solamente con el amor de madre, que puede morir. Sí, por el hijo. Por el hijo. Hacía la reflexión del padre. ¿Por qué? Porque el amor de la madre es el más parecido al de Jesús. Aunque nuestros hijos se equivoquen, pues, nosotras todo el tiempo vamos a estar apoyándole. Ahí está. Nosotros, como generación, como personas, nos equivocamos y el Señor nos ama. La madre puede ser el hijo el que tenga más conflicto, el que tenga más problemas, pero es su hijo. Entonces, por eso es que es el más parecido. El amor que tiene la madre es el más parecido al que el amor que tiene Jesús por nosotros. Y qué bueno complementar esto con la confesión, en realidad. O sea, cualquier circunstancia que estemos pasando, cada uno de todos nosotros, pues, acudir al sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque es así donde yo puedo reconciliarme con el padre. Tener esta oportunidad, este encuentro realmente de recibir ese amor misericordioso, sea con mi persona, sea conmigo. Y si no puedo porque tengo algún impedimento, usted puede perfectamente recibir lo que se llama dirección espiritual. Usted sí puede recibir eso en caso de que tenga algún impedimento. En caso de que, al ser consciente realmente de la relación que llevo actualmente con mi pareja o con mi persona, perdón, con mi pareja, este, si veo que hay algún impedimento entre nosotros dos de que no podamos haber recibido el sacramento del matrimonio. Si vivimos en concubinato, si tenemos, bueno, alguna dificultad que no podamos recibir la confesión, este sacramento de la confesión, donde me lleva directamente a reconciliarme con el padre. Y es que el sacerdote nos dice la oración, uno la recuerdo, uno la escucha, pero poco uno la recuerdo, así, que por la gracia de la iglesia quedan absueltos nuestros pecados. Entonces, este, es, es bonito reencontrarse, es bonito, pues, pues, pasar por allí, pasar por la confesión, aunque a veces, pues, a uno como que le da pena, pues, porque hay alguna relación con los sacerdotes y a uno, pues, mostrarse realmente como es, padre, mire, yo confieso que yo tengo eso, que yo hice esto, pues, da un poco como de pena, en realidad, la verdad. Claro, también ver, pues, que el sacerdote, el resbitero, pues, solamente un instrumento, sí, es el instrumento. En ese momento que estamos nosotros haciendo ese sacramento, pues, no es el, el hombre el que está allí sentado, no es el amigo, es Jesús, es Jesús, el que se hace presente a través de él. Y entonces, pues, sí, a veces, pues, nos da susto, a veces nos da miedo, este, expresar nuestros pecados y, y decirlo, confesarlo. Pero, como decía un sacerdote, pues, no es que usted, es una instrucción, no es, es una confesión, es decir, que fui yo. No decir el cuento de que fue mi esposa, que fue mi suegra la que me hizo pecar, no, fui yo, porque son decisiones que yo tomo. Las decisiones de pecar las tomo yo, ¿sí? Porque yo soy el que digo mentiras, porque yo soy el que trato mal a la pareja, yo trato mal a la esposa, al esposo. O sea, soy yo, sale de mi boca, sale de mi boca, sale de mi gesto, sale de mi, de mi ser. Entonces, no tenemos necesidad de decirle al sacerdote de que los pecados de la suegra, de la esposa, del esposo, de los hijos, cada quien con su carga, cada quien con sus pecados. Y que, bueno, que siempre está allí la misericordia de Dios. Siempre se hace presente la misericordia de Dios. Y yo quiero que, que darle como un propósito también, desde aquí, desde el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios, de que el momento en que usted sienta la necesidad de decir una mentira, de decir una mala palabra, ¿sí? Cambiémosla por un Ave María, ¿sí? Si usted siente en ese momento que quiere insultar a su esposa, insultar porque somos humanos, vamos a cambiar eso por un Ave María, ¿sí? Si vamos a maldecir, si vamos a decir, este, malas palabras, mentiras, vamos a cambiarlo por un Ave María. Tal vez un gesto de cuarisma, de preparación. El tiempo de preparación. Mira, este tiempo es tan importante porque nos permite a nosotros reflexionar lo que hemos hecho mal a lo largo de todo el tiempo ordinario y luego en ese tiempo de Adviento. O sea, que la iglesia, pues, siempre nos da la oportunidad. Las oportunidades. La oportunidad para que cambiemos, la oportunidad para que hagamos las cosas bien. Y téngalo por seguro de que en la iglesia, allí está el sacerdote esperándonos con los brazos abiertos porque sabe que está un tiempo de conversión. Un tiempo que es necesario que muchas personas se acerquen a recibir ese sacramento como es la confesión y luego, por supuesto, la comunión. Entonces, no tengas miedo, no tengas duda de asistir a la Eucaristía, de asistir a la confesión. ¿Por qué? Porque te va a permitir de que puedas vivir realmente esa semana mayor. Es que el demonio es tan astuto, tan astuto, que te quita la vergüenza para pecar, pero te da la vergüenza para confesarlo. Y adicional a ello, momentos antes de ir a confesarte, te puede quitar la gracia y decir, no, como, pero es que no te da pena confesarte. Lo que decía hace un instante, ¿no? Que es que me da pena porque es que, pues bueno, hay una relación bien chévere, yo atiendo bien al sacerdote y es él el que está confesando. No, me da pena y yo salgo corriendo, me oculto y no me confieso. Pues bien, sí, somos libres de tomar las decisiones y perfectamente lo podemos hacer. No pasa nada, pero pasa mucho cuando me encuentro otra vez conmigo mismo o conmigo misma y me doy cuenta del error que estoy cometiendo, que yo tengo la gracia de confesarme y no lo puedo hacer y puedo apreciar y voltear a mi alrededor a ver a mis hermanos que viven en pareja. O sea, sí, parejas, este, y que ellos no puedan confesarse. A mí me da dolor, de verdad, porque aunque ellos quisieran recibir la gracia del cuerpo de Cristo, no lo pueden hacer de manera corporal, de manera presencial, lo hacen es de manera espiritual. Y de allí donde está la oración y la comunión espiritual, ¿no? Y lo reciben de tal forma y es, este, al contemplar yo, que he tenido la oportunidad de contemplar las parejas, así que no, que no pueden, que no pueden. Que tienen un impedimento. Sí, tienen el impedimento, pero al contemplar la, la, la delicadeza, el respeto, el, aquel ansia de querer recibirlo, pero no puede recibirlo, este, pero aquella, bueno, beneplácito que siente cada vez que se encuentra con esta comunión espiritual con el Señor y veo la de nosotros que sí tenemos la oportunidad, decimos, no, nada. Hay que ir al encuentro de la confesión para poder recibir al cuerpo de Cristo como Dios manda. De verdad que sí, el Salmo 32, verso 5, pero reconocí ante ti mi pecado, no te oculté mi falta, pensé, confesaré al Señor mis culpas y perdonaste mi falta y mi pecado. Qué lindo, reconocí ante ti mi pecado, no te oculté nada, al momento de confesarme no le oculté nada. Y de verdad, pues, tomé, pensé y tomé la decisión de decir, confesaré al Señor todas mis culpas. Y tú, Señor, perdonaste mi falta y mi pecado. Qué gran misericordia y bendición con ello. Nos vamos completamente, sí, nos vamos hoy completamente. Bueno, pero nos vemos el próximo lunes con la gracia del Padre Celestial aquí a través de Radio Natividad. Quiero por aquí enviarle un saludo al señor Gerardo Valero que nos está escribiendo y que está en sintonía de Radio Natividad del programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Gracias, de verdad, Dios le bendiga por estar siempre en sintonía del programa Tú y Yo Conociendo a Dios, por supuesto, de Radio Natividad. Recordándole que a las seis y quince estaremos en el Santo Rosario y luego a las siete de la noche tendremos la Eucaristía de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y a las ocho de la noche camino a Jerusalén. Estamos en el momento de preparación. Es un tiempo de preparación. Varios servidores estarán a cargo de este programa exclusivo de Radio Natividad donde nos van a indicar paso a paso qué vamos a hacer cada día, cuál es el propósito de cambiar, cuál es el propósito de enmienda, qué puedo hacer, nos van a orientar. Vamos a recibir esta catequesis de cada uno de estos servidores que todos los días, de lunes a viernes, vamos a estar al frente de verdad, por la gracia de Dios, sinceramente que por gracia de Dios. Y por eso le invitamos a que durante este periodo de cuaresma usted tenga ese propósito aquí presente y trate de cambiarlo, trate de cambiarlo, trate de cambiarlo. Si falló, bueno, no importa, pero el Señor visualiza su trabajo, el Señor visualiza el procedimiento, no el resultado final, sino el procedimiento para ver cómo ha sido la evolución. Yo ni le garantizo de verdad que ese cambio, pues no va a ser nada más para la cuaresma, sino va a ser su cambio de vida realmente. Amén, amén. Bueno, felicitamos también a, bueno, es que hay varias parejas que han estado de aniversario y hoy pues está, bendito Dios, por gracia de Dios, una nueva pareja ha tenido la oportunidad de recibir al regalo precioso, como lo es, bueno, varios servidores, pero en este caso Angie y Ricardo han recibido, por gracia de Dios, este angelito que el Señor pues ha venido a complacer y a complementar su vida. Sí, a su hijo Luciano y bueno, Dios les bendiga también a ellos y que el Señor bendiga ese matrimonio y esa familia. Por aquí también dice en sintonía desde San Juan de Colón, Dios les bendiga, por aquí nos escribe un oyente y por aquí nos escribe también el Señor Gerardo, dice el Señor les bendiga y siga santificando ese matrimonio. Amén, bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Muchísimas gracias, señor Varelo, Varela. Gerardo. Gerardo, estamos, este, ay Dios, llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Sara, Sara Varela, en los controles, Sara. La tía. Ah, sí, la tía del niño. Te está estrenando como tía, también felicitaciones para ella y para todas su mamá. No, y todos nosotros, todos nosotros somos tíos. Y sus padres que, bueno, están también felices por este nuevo regalo que el Señor les ha dado a la familia. Sí, ¿no? Y todos nosotros también somos tíos. Bueno, llegamos a ustedes bajo así, bajo la bendición grande del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Luis Martínez. Detrás de los micrófonos y Andreina Camargo. Sarita en la parte técnica detrás, allí, escuchando toda la melodía y demás. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.